La codicia y la ambición son la lacra del ser humano. En el difícil camino de la autodestrucción, la humanidad aplica todo su empeño, devastando y aniquilando todo lo que encuentra a su paso. La guerra, intolerancia, fascismo, explotación animal, nos llevarán a consecuencias irremediables. Empieza el cambio del cambio. Amistad, igualdad y respeto. Amistad. De un protes de vida, la naturaleza, el amor podemos destruir a la madre tierra. De un rayo de luz, ilumina la ceguera, la condición humana, subida en la miseria. En la miseria La muerte por cocina, la devastación Creamos para destruir cadenas sin final Y un rayo de luz ilumina la ceguera La codicia humana sumida en la miseria En la miseria En la miseria Y ahora que la tierra se consumen Tres palabras se funden El amor El odio Y respeto El amor Y respeto Tratamos de instante por más No tener la misma suerte Y encerrados y separadas Por la plaga del siglo XX Compresión Igualdad Trato mano Dignidad Ven más cerca de la muerte Ven más cerca de la realidad Tira a su colector Alejándote de lo banal Paraíx Tratamos de instante por más Tres palabras se funden en la misma suerte ¡V250! ¡V неп 120 de inclinación! Tres palabras se funden en el gran suerte Dignidad Y ahora que la muerte... ¡Papéx ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Crees que es miedo hacerme un hombre? ¡No! ¿En algo que no creas no es de colaborar? ¡No! ¿Quítase a un descaqueado? ¡No! Pero mientras se queden fuerzas a puntinas y paren para luchar ¡Para luchar! ¡Letros políticos! ¡Van a prestar ver la paz! ¡Querras inútiles! ¡Van a destervar la paz! ¡Fuerte hambre y masacre! ¡Y estos más! ¡Y el hambre! ¡De la expresión del hambre! ¡Recorda su pasado! ¡Túrbio de camataces! ¡Que pagaban el flamo! ¡Aquí con cada precio! ¡De la sangre cobrado! ¡Con lluvias en el alma! ¡Con golpes en el lomo! ¡Aquí con la mente me lucho y a las bodas! ¡Mis bellas! ¡Digan mis deseridas! ¡Señales y recuerdos! ¡De la frecuencia tantas barrigas satisfechas! ¡No habéis querido ir! ¡No habéis querido ir con orejas abiertas! ¡Van a destervar la paz! ¡Señales y recuerdos! ¡Escenillos con maleros! ¡Y el castro como yo! ¡Como no hay que ir a posgar! ¡Yo como un grande, Pablo con los cuernos de macer! ¡No me vamos cerrados! ¡Ahora de que yo se posgar! ¡Y os destruyan los malos! ¡Perros agonizantes! Y el hambre Te desvieses del hambre, te cortas tu pasado Tú y yo de cagatantes, que pagaban el plomo Aquel cortado al precio, él ha sacrificado Con yugos en el alma, con dolmece en el lobo Y entretene hasta un odio, como una leña mosca Tome por las décadas, los haces que Dios te mostra Dios destruye a las damas, perros agonizantes Dios destruye a jornadas, perros agonizantes Perros agonizantes Perros agonizantes No, 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 no No, 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 no ¡Y el dinero se ha pegado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Miedo, ya no tengo miedo, ya no siento dolor, ahora tengo que vivir en medio del ser humano Y ahora tengo miedo, ya no tengo dolor, yo tengo, yo, Japón Y ahora tengo miedo, ya no siento dolor, y ahora sé lo que me diferencia Ya no tengo miedo, ya no tengo dolor, ya no siento Dios, tengo corazón Ahora tengo miedo, ya no tengo dolor, eso es el recuerdo Es el recuerdo De esta tierra muerta Del recuerdo Cuando la pensó una amiga y viaja lejos a sus seres queridos, su tierra y su cultura No la hace por gusto, no la hace por gusto, no, no, no La situación es equilibrio social, que ama por el capital y capital Obliga a millones de personas a montarse socialmente, dentro de un sistema diferente Y es negro porque me roba el trabajo Y es polo porque es un ladrón Y es polo, es maldito, no la hace racista En tu cerebro, solo hay división En el mío no hay condenas, todos somos iguales, todos somos uno Cuando la persona amiga y deja lejos a sus seres queridos, su tierra y su cultura No la hace por gusto, no, no hay racismo Si no, no hay racismo, no No hay racismo No hay racismo No hay racismo asegurando que el bien es tu cultura, vuestra cultura no al partido de izquierdas, no al nacionalismo y trasluchar por la libertad cuando no sabes lo que es en realidad se acaban con vidas y son criticadas por lo que tú llamas ideal se acaban con vidas, no a meridios nuevas banderas, nuevas fronteras, abajo del poder no al fascismo de izquierdas no al nacionalismo, no se acaban con vidas y son criticadas déjate la numerosa bandera no amas fronteras, no tome uno, que duvelas ¡No se entienden! ¡No se entienden! ¡Cerdos con medallas! ¡No hay un año de tu vida! ¡Te mandan a la guerra! ¡Van a ser un chuncio de sangre! ¡No se entienden! ¡Soldado de Zeta! ¡No luches por los impreces de unos pocos! ¡De unos pocos! ¡No! 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 ¡Decida! ¡No ellos fluyan? ¡No los enemigos lobos! ¡Uprencieron! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No han sido intelectual! Sangre inofensis, deseres de pensos, por locos, de mentes Destinión, patrón, tutecí, destinión, nos metí, por nocte, dos líneos, por noctes, destinos, superes de Tortura, tortura, tortura Destinión, destinión, destinión Destinión, destino, perdente Corre malo, paz, que eres de mires latas, unos maos raros te adivinan tu cara, la confusión y el espanto cargan, naturales, a nuestra naturaleza Míramelo más tarde, que el robo nuevo se acaba quemando Míramelo más tarde, que el robo nuevo se acaba quemando Y el verdadero fin, es el de degradar, todo el terreno, para construir, y especular, con la naturaleza, nuestra naturaleza Ambiente de muy calabra a tu alrededor Y este es el fuego Y este es el fuego, de los animales de los animales y el mejor fin es el de degradar todo el terreno para construir y especular con la naturaleza nuestra naturaleza y el partido bastardo blanco rompe las palabras el nombre del progreso arrasa pueblos y costumbres pisoteando el conocimiento en nombre de su sistema la civilización crea tu putecita y ambición tomamos todo desanalizado y sistematizado segregamos razas o clases sociales y el consumo y el confort como pago de control y sus leyes como pago en la desobediencia desobediencia la madre tierra toda la esquina vengan algún día muestras torturas destruyendo lo que nunca debió crear soy maldito bastardo blanco 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 y el consumo y el amor como pago de control y sus leyes como pago a desobediencia 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 bastardo blanco y sucesor Colmena, encerrado por simples limitaciones Piensas que todo gira a tu alrededor Y no te darás cuenta de que alguien Quita aquí a tu ritmo y a tu valor Y a obviar a la rabia y el odio Que a la puerta de tu crueldad Y si aquí en tu centro acrobarean Y los sólidos barrotes Fuesen tu mejor paisaje Dejaría tu toque de pensar En la oísta y pobreza mente humana Quita aquí a tu ritmo y me soñen tu dolor Y a obviar a la rabia y el odio Que a la muestra de sus crueldad Y si aquí en tu centro acrobarean Quita aquí a tu ritmo y me soñen tu amor ¡Vamos! 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 Gracias.